En unos momentos más, pasaremos mejor con nosotros a nuestro organizador principal de la CTCM de Citrap a Juan Manuel de Sonido Club 20. Por ahí ya se escuchan los carros con la música suave. Por ahí está el carro de la Virgen... Todos listos señores, la presencia del sonido Quisar. Ahí está por mi compadrito, sonido Miseré M. Para el Mario, Estudio 61. Son... ¡Vámonos bailando! En la música de pueblos anteriores, sonido Quisar. ¡Bienvenidos! 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 Ya viene la discoteca móvil señores. ¡Vamos! Tora prima! Corte... Tantanque... Tantoőlpina... Amigos, muy buenas tardes, entrego a todos ustedes. Antes que nada, una felicitación a todo el sindicato. Este es su día. Vamos a hacer la presentación de las autoridades que rigen esta presentación. Y antes vamos a iniciar con la bendición a este primer carro de la caravana que irá hasta la Plaza de la Santa Cecilia, allá justamente por la Universidad. Para hacer la bendición, recibimos a Fray Huberto Rodríguez Calván, del Santuario de Nuestra Señora del Pueblito. Vamos a ofrecerle un fuerte aplauso, quien va a dirigir en este momento la bendición. Gracias. Muy buenas tardes. A todos y a cada uno de los aquí presentes. Felicidades, antes que todo, a quienes representan el sindicato de esta unidad de sonido, que con la audable y plausible iniciativa, el banderasmo a esta nueva tradición, que me hace recordar aquella famosísima y ancestral tradición de las cabalgatas navideñas de la ciudad metropolitana de Nicaragua. Quiero constituirme en el indigno representante de las más elevadas autoridades eclesiásticas. Y en su nombre, mis congratulaciones a quienes han tenido esta feliz iniciativa. Que Dios, nuestro Señor, acepte esta tradición y felicito también a quienes anden. Gracias. 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 Vamos a hacer ahora la presentación de las autoridades que rigen hoy esta festividad. Primeramente, el licenciado Carmelo Mendieta Olvera, presidente municipal de Corregidora, para que un fuerte aplauso. El ingeniero Juan Manuel Herrera Alquisira, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Audio y Video CTM El licenciado Felipe León Machorro, Presidente de la Cámara de Restauranteros de Querétaro, Canivac También recibimos al Coronel Fabián Mascot Flores, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Corregidor Asimismo al licenciado Gustavo Cepeda Ruiz, Secretario del Ayuntamiento El licenciado Roberto de los Cobos Palacios, Secretario Particular Y bien ellos, la presentación de la caravana en este día Vamos a escuchar ahora las palabras del ingeniero Juan Manuel Herrera Alquisira, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Audio CTM, a quien pido, por favor, le ponemos un fuerte aplauso Todo el gremio que hoy nos acompaña En conmemoración de la Virgen de Santa Cecilia, patrona de los músicos En esta ocasión nosotros quisimos abordar el municipio de Corregidora Y también agradecer de antemano al presidente municipal que nos acompaña Por su valioso apoyo aquí en este municipio En el cual por eso se lleva también a cabo aquí Este festejo, esta caravana Para la comunidad Que también por ahí Se han hecho algunas actividades aquí A través del sindicato Y de esta manera le agradecemos a la comunidad Por esta bonita caravana Que se va a llevar a cabo toda la ciudad de Querétaro Para terminar ahí en CTM Quiero agradecer también a las autoridades Todo el apoyo que nos han brindado para llevar a cabo este evento A través del sindicato Y en especial al presidente municipal También quiero invitar a la comunidad Que se acerque a este sindicato Porque también, además de llevar la música a sus hogares También trae muchos proyectos para los jóvenes Muchas gracias Y pues que se la pasen muy bien también los compañeros En este día de la Virgen de Santa Cecilia Muchas gracias Nuevamente por favor le ofrecemos un fuerte aplauso Al ingeniero Juan Manuel de Herrera Quisira Y para dar más un abrazo Escuchemos las palabras Del presidente municipal de Corregiadoras Licenciado Carmelo Bendieta Olvera Fuerte aplauso para él Muy buenas tardes antes que nada Quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes Y como siempre es un servidor Siempre cerca de ustedes El apoyo aquí de la colonia Quiero saludar esta tarde Con mucho respeto y mucho cariño Al ingeniero Juan Manuel de Herrera Secretario General del Sindicato de Trabajadores De audio y video de CTM De igual manera quiero saludar Al licenciado Felipe León Machorro Presidente de la Cámara de Restauranteros